Yo me llamo Faiber Quisaborín Mateos y yo vivo aquí en el barrio San Valentín, mi casa es allí. Vivo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos y con toda la familia completa. Yo me levanto a las seis, como, me baño, me cepillo y me voy para la escuela. De ahí salgo a las nueve al recreo y a las doce salgo de la escuela. Nosotros nos venimos para acá, para Ecuador, porque allá en Colombia había mucha violencia. Entonces nos venimos para acá para estudiar y poder que trabaje mi papá para poder comprar la comida. Cuando vivíamos en Colombia era más peligroso porque a veces los guerrilleros se ponían a la guerra. Y por eso nos venimos para acá, a Ecuador. Gracias. 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 Gracias.